Hola amigos, catemos agua mineral Perrier. A primera vista tenemos una bebida acervecente con matices muy cristalinos y transparentes formando perlas en la superficie que logran hacer lágrimas que hacen una adherencia media a baja. A primera nariz tenemos un poco de hierro, zinc, magnesio, hongos, tierra mojada. A boca. Es una bebida digerible, no tenemos sabores, la recomendamos con ensalada. Muchísimas gracias.